Paz de la raza No hagas papeles de Rambo, porque esa clase de película también yo la he visto No me importa si eres malo, pues mucho como tú en el cementerio Mira, yo he visitado South No hagas papeles de Rambo, porque esa clase de película también yo la he visto No me importa si eres malo, pues mucho como tú en el cementerio Mira, si ellos son azúcar, nosotros la sal Si ellos son fuego, nosotros guata Si hablaron de bronca, queremos el war Para que no jodan con mi fucking clan Hablaron de guerra y ahora quieren paz Paz de la raza Hablaron de bronca y ahora quieren paz Paz de la raza Yo me pregunto, qué está pasando Porque a la banda siempre siguen copiando Hasta en el fucking ritmo quieren imitarnos Pero ellos saben que tenemos el rango Porque están bajando y nosotros subiendo Y eso no le está gustando Por eso hablaron de guerra y ahora quieren paz Paz de la raza Hablaron de bronca y ahora quieren paz Paz de la raza